Muy buenos días, gracias a Dios por estas primeras horas de hoy miércoles 29 de mayo del 2019. Gracias a cada uno de ustedes por estar siempre con nosotros y en nombre de todo el equipo de mañana les reiteramos nuestra complacencia al permitirnos entrar a sus hogares. Esto es de mañana, gracias a Telenor Canal 10 que nos une con todo el nordeste, desde la provincia Hermanas Mirabal, la provincia de las heroínas, hasta Samaná, la provincia de las playas blancas, el mármol y la ballena jorobada. Gracias mil al Canal 14 que nos une a la novia del Atlántico, a la ciudad de los cruceros, Puerto Plata. También al Canal 41 que nos une a la olímpica, Ciudad de la Vega. Al 42 a Sánchez Ramírez, la provincia de los metales preciosos. Gracias mil a Televiaducto Canal 17 que nos une a la provincia de los presidentes, Spayat Moca. También al Canal 46 que nos abraza a todo Santiago y la línea noroeste. Y para gran parte de Estados Unidos a través de Canaan en el 1014 en diferido a las 11 de la mañana. Y para todo el mundo, telenor.com.do. Un abrazo grande a todos los dominicanos que hacen honor con su trabajo honesto a su terruño querido en otras latitudes del globo terráqueo. Yo soy Fulvio Ureña y junto a mi compañero Francis Rodríguez, estaremos llevándole todas las incidencias en materia de entrevistas, comentarios, noticias, análisis, tanto local, nacional como internacional. Y hoy continuamos con el tema del abuso de maltrato en la cárcel modelo de Vista al Valle, aquí en San Francisco de Macorís. También vamos a hablar con el vocero del Falpo acerca de los preparativos y un plan de lucha para reivindicaciones sociales aquí en San Francisco de Macorís y el país. Y tendremos la asociación de odontólogos los peligros de una extracción molar a raíz de la muerte de la joven en el hospital San Vicente de Paul por la extracción de una pieza bucal. Esto es de mañana. De inmediato compartir con ustedes el informe de la Oficina Nacional de Metrología, ONAMET, que nos dice que para el día de hoy van a continuar las lluvias por la presencia de una vaguada en los diferentes niveles de la estratosfera, de la tropósfera de nuestra geografía nacional. Las lluvias van a continuar, posibles ráfagas de viento, tormentas eléctricas y en la zona oeste, norte, noreste, sureste, sur, oeste, cordillera central y zona fronteriza. Siguen las provincias en alerta por inundaciones repentinas de ríos, arroyos y cañadas y deslizamiento de tierra y también inundaciones urbanas para San Pedro de Macorís y el Gran Santo Domingo. Las provincias en alerta son Monteplata, Monseñor Noel, Acto Mayor, Sánchez Ramírez, Dajabón, San Juan, Elías Piña, Santiago Rodríguez, Valverde y San Cristóbal. Lluvia, cielo nublado y esperamos que con esto se puedan ir llenando las presas de nuestra República Dominicana. Estas son las condiciones del tiempo que nos regirán por el día de hoy. De inmediato, darle la bienvenida a nuestro compañero Francis Rodríguez. Muy buenos días, Francis. Buenos días, Julio. Buenos días, amables televidentes. Agradezco a Dios que nos permite la luz de este día y que nos ayude a desenvolver en él. Es un pedido que hago por mí, por todos nosotros, por todos ustedes. Yo soy Francis Rodríguez y agradezco a ustedes también el favor que nos permiten entrar a sus hogares. Cada mañana de 7 a 9 por el Canal 10 de Telenor. Este es su programa de mañana. Cargado el ambiente fulvio de información, la discusión de la política de género a implementar a través de un comunicado de una resolución que es una propuesta para que se adopten medidas en el currículum de educación sobre género. A mí lo que me llama la atención es declarar lo de prioridad nacional. Cuando tenemos prioridad, la propia educación en base. Es decir, la base... Ha sido un fracaso. Y sobre todo que seguimos siendo de los países más vulnerables, si así decirlo, porque cuando entramos en la media de evaluación de 148, somos 146, estamos cerquitica del último lugar. Así es. Como diríamos en popular. Pero eso es un tema largo, largo. Habrá, tendremos el momento. Como tú decías, amables televidentes, la denuncia de la tortura en Centro de Corrección Vista al Valle, de San Francisco de Macorís. Hay más denuncias. Ciertamente sabemos que la República Dominicana es una, diríamos, una democracia insuficiente. Y hemos avanzado bastante. Y miren ustedes qué tiempo tiene la ley a implementar y extraer o sacar la cultura de la Inquisición donde el reo, ya condenado, prácticamente susiste en las cárceles. Porque aunque el Estado le proporciona todos los medios para que se alimenten su seguridad personal, porque hay que sostenerlo ahí, pero internamente se procuró, a través de la implementación del nuevo sistema penitenciario. Y es lo que se está haciendo y se está trabajando y que nosotros hemos tenido la oportunidad de apreciar los avances dentro de las políticas internas de esos centros, que el trato a esos internos, como se les llama, a partir de cómo se les nombra, no presos, sino internos. Estos internos tienen también un uniforme que se les identifica dentro, en la cárcel. Pero también sus vocaciones se procura, se procura que vayan en desarrollo. ¿Y qué fue lo que extraímos del sistema, el sistema actual? ¿Qué sacó cuando hablamos de la Inquisición? Bueno, la tortura, nadie puede ser vejado, ni nadie puede ser maltratado y físicamente reducido, moralmente reducido. Esos son los avances. Conservar eso y luego la implementación del sistema para poder reinsertar a este individuo. Porque yo me pregunto, la verdad que hay que pensar, después de 20 años de cárcel, ausente de la sociedad, pero con una carga muy importante de que mantenga claro el por qué cumplió 20 años y que allí nosotros tengamos que definir que a la fecha de hoy se vuelva a traer a lo interno de una cárcel la tortura, la violación a los derechos fundamentales del que está detenido. Eso es regla. Entonces, por eso, a nuestro espacio llegaron las denuncias de manera sorpresiva y que yo le hice la pregunta, ¿cómo usted se comunica si está detenido? ¿Cómo se comunica en la... bueno, tenemos una flota y ellos mismos tienen un mecanismo de introducir los teléfonos que por paga no los dan? Sí. Entonces, la denuncia está ahí. Eso ha dado, Francis, todo el país y el mundo. Y más videos se han colgado, más y más videos, incluyendo algo que tiene la producción. Vamos a ver esas declaraciones que tienen los reos ahora mismo para de mañana. Escuchemos. Veamos. Le hablo desde el CCS de Vista Alvalle. Le hablo para pedir de la situación que está viviendo aquí adentro en este sistema. Aquí tenemos internos compañeros que son abusados, agolpeados, maltratados y todavía aún las autoridades no tienen el valor de venir y enfrentar la situación que se está viviendo acá. Nosotros queremos que alguien de la fiscalía, ministerio público, periodista, den la cara y se atrevan a venir a conversar con cada uno de los internos para que le expliquemos cada situación. Aquí no tenemos silla, aquí no tenemos mesa, no tenemos plato para comer. Tenemos que quedarnos parados y esperar que un compañero termine de comer para entonces servirnos la comida a nosotros. Aquí lo que dicen no es lo que se pinta. Aquí es todo un simulacro. Aquí alguien de la autoridad de Franco Mancorizana tiene que ponerse los pantalones bien puestos y venir aquí pararse, hablar con nosotros los internos y nosotros decirles cada situación que se está viviendo. Porque mientras sean así y que creyéndoles en lo que ellos digan y siempre echándonos abajo a nosotros, nunca van a vivir la situación que se está viviendo. Aquí los compañeros están desasitiados, ya no hayan que hacer. Y dicen que si en este infierno así es que ellos van a hacer su condena, mejor prefieren a que lo maten. Porque esto es un abuso. Aquí se maltratan los internos verbalmente, físicamente. Aquí la palabra de nosotros no vale porque la que vale es la de ellos. Y hoy dicen que ellos son los jefes. Yo les pido, por favor, yo como compañero interno que soy, que llevo casi 18 años guardando prisión, cuando es que alguien de la autoridad de Franco Mancorizana se va a poner los pantalones bien puestos y va a venir a enfrentar la situación que se está viviendo en el CCR de Vita del Valle. Esto no es cotorra, esto no es un sueño, lo que le estoy diciendo es una realidad. Y cualquier cosa, mi nombre es Rubén Darío Cruz Martínez, me encuentro recluido en este mismo centro. Estoy aquí a la disposición de alguien que quiera venir a hablar conmigo, conversar con cada uno de mis compañeros. Eso era todo lo que tenía que decir. Saludos al mundo y a todas las autoridades competentes. Al presidente Danilo Medina Sánchez, al director de prisiones y al procurador general de la República. Por medio de esta le informamos que vivamos en precarias condiciones. 29 hotentes internos ya han muerto los que llevan el centro CCR de Vita del Valle en San Francisco de Macorís. Dijo ese líder Nelson Mandela que lo primero de todo es la salud. No importa la raza ni el color de tu piel, ni en el lugar que te encuentres guardando prisión. En el CCR de Vita del Valle hay un lugar llamado la sala de espera, que ahí es donde te trancan por largas y varias horas, cuando un interno está en precarias condiciones de salud. ¿Usted cree que es posible que después de una vela quedan bien maltratados los internos por los agentes? Responsabilizamos al director del centro, Félix Pichardo Cruz, que desde su llegada al centro CCR de Vita del Valle, el 4 de abril, los internos los más que han recibido es maltrato físico y verbal. Hagamos responsable al gobernador de la provincia de Duarte. Claro. Que lo que pase en el CCR de Vita del Valle con los internos. Que sepa el pueblo y el mundo que estamos tapándonos nuestros rostros para poder expresarle a la sociedad lo que está pasando aquí dentro. Y queremos que la licenciada o divino héroe siga apoyando el movimiento de los jóvenes con los internos para acabar con el maltrato. También a la Procuraduría Fiscal que estuvieron dándose visita por aquí. Cuando ella viene aquí le hacen una pantalla. La entran allá por un lado a la plancha y por el otro lado sacan 15 y 30 internos para que ella no lo vea que están ahí. Y los internos callados no pueden hablar, no pueden expresarse por el temor al maltrato. Estuvimos escuchando los audios que enviaron, los videos que enviaron los reos desde la misma cárcel. El primero que habló Rubén Darío Cruz Martínez, da hasta su nombre, que le está apugando su pena ahí en este recinto penitenciario de Vista del Valle, en una cárcel modelo. 18 años lleva. Sí, 18 años. Entonces, esto ha andado el mundo. Ya en las actuales situaciones está difícil ocultar lo que sucede en diferentes puntos del país. Y este asunto de la cárcel no puede quedar así. Deben de integrarse comisiones de los derechos humanos, de la Procuraduría General de la República, e investigar a fondo y que ahí incluyan también a familiares en esa comisión. Y si hay que cambiar todo en esa cárcel modelo, hay que cambiarlo. ¿Por qué? Porque la esencia no se debe permitir que se pierda. La esencia de las cárceles modelos en el país. Acuérdense que arrastramos cárceles comunes donde, por ejemplo, la Victoria, que tiene capacidad para 1.500 presos, actualmente tiene 8.000 y pico de presos. Entonces, arrastramos un conjunto de cárceles inhumanas totalmente y nos abocamos a una cárcel modelo, a un recinto penitenciario modelo, donde se le permite al reo aprender, educarse, para incorporarse a la sociedad. Y ese estilo también que tiene de medio término para aquellos que tienen un buen comportamiento, que puedan ir a estudiar a la universidad, a alguna carrera, eso no se debe de perder. Y este caso, o estos casos de tortura, porque son varios, de acuerdo a las denuncias de los mismos reos y a los videos que han subido, que andan por todas las redes, atentan con la integridad física de los reos y atentan también con el sistema, con el modelo que se estableció y se pierde la esencia de la creación de ese tipo de recinto penitenciario. Bueno, miren, como decía, la verdad es que debemos poner atención, porque como cuando dicen que el río suena... Piedra trae. Piedra trae. Independientemente de lo que diga la autoridad o de lo que expresa el director, porque sé que estamos tratando de comunicar para poder tener una información de primera mano y contrastar la denuncia con lo que allí realmente sucede. Pero estas tienen un carácter definitivo de que los reos están poniendo en conocimiento de cuál es el trato en un recinto que suponemos está bajo el esquema de la nueva tendencia de las cárceles en República Dominicana. Y como le decía, esta ley viene del año 84 y lo que no ha costado implementarla para llegar a establecer un mecanismo que se pueda presentar en el país como logro, al parecer la convivencia interna entre administradores y administrados se ha ido rescrebrajando, se ha ido rompiendo, olvidando bajo el esquema que fue implementado. Ese sistema no existe en la cárcel pública de la Fortaleza Duarte ni en otras cárceles, procurando tener una devolución a la sociedad de estos individuos fortalecidos en su capacidad de comportamiento y de, como diríamos, reformar su actitud antijurídica que lo llevó a cometer un hecho y que finalmente lo condenaran. Pero todo eso es el día a día. Pero cada uno tiene por sí solo revestido de la Constitución Dominicana respeto, respetársele a su dignidad, a no maltrato físico, cero tortura, derecho a la salud, derecho a la alimentación, a la convivencia, al desarrollo personal de cada uno de ellos. Por eso es que hemos hablado que el sistema trae consigo un mecanismo de evaluación psicológica constante, separación de unos y otros por el tema del peligro o de la no convivencia o la dessocialización con que algunos de ellos pueden llegar ahí. Y también, Francis, tienen una clínica ahí adentro. Todo. Es decir, que está complementado todo. No puede venir un individuo y romper el esquema y ya después que está ahí hacer con ellos lo que le vengan ganas. No es posible. Mira, Francis, el reo que habló primero, Rubén Darío Cruz Martínez, él expresa un dato estadístico. Desde que se construyó esa cárcel penitenciaria modelo y se puso a funcionar a la fecha, van más de 20 muertos, dice él. Y es cierto que los reos usan el asunto médico para tratar de escaparse o sentirse de una manera diferente, ¿verdad? Es cierto. Pero esto refleja que hay que investigar lo que está pasando a fondo, no simplemente por una tortura. ¿Por qué mueren tantos reos? ¿Qué es lo que está pasando? Por ejemplo, ayer se cundió en las redes que a Marlon lo sacaron de la cárcel. Bueno, está ahí la foto. Lo sacaron, Francis, a llevarlo al centro médico de Salcedo porque le dolía una rodilla. Sin permiso del actuante como procurador, ¿verdad? Sin permiso de la procuraduría, de la procuraduría, sin permiso supuestamente del encargado. Porque tú sabes que la ley también tiene los principios fundamentales. También hay unas condiciones que el Código Procesal Penal que castiga el traslado. Sí, lo castiga. De manera, es decir, tú no puedes trasladar en ese trayecto, pueden suceder muchas cosas. Está la seguridad del propio muchacho que está en juego porque incluso está en juego la misma, los custodios que están ahí. Ahí quería llegar. Y tú no puedes trasladar a un preso o a un interno. Allá hay sistema de nuevo modelo en Salcedo. Sí, yo creo que sí. A ese interno sin la debida documentación o autorización porque saber que va a salir del recinto carcelario hacia qué lugar va. porque tú tampoco puedes como autoridad trasladar un reo de una cárcel a otra. Eso lleva un protocolo. Entonces, ¿a dónde yo quiero caer? Lo fácil que se le hace salir de la cárcel a un reo si es de familia pudiente a buscar asunto médico, ayuda médica, porque no digo que no. Lo difícil que se le hace a un reo que no tiene familia el permiso para acudir a un centro de salud. Sí. Bueno, prácticamente esperan que se esté muriendo para poderlo sacar y permitir que vaya a un centro de salud. Ahí es que yo llego. ¿Por qué continúan las facilidades, los privilegios para aquellos que pueden pagarlo y para aquellos presos que no tienen ni familia? Entonces, aparecen los maltratos y aparecen las vejaciones y los impedimentos a veces hasta de buscar una salud apropiada. Y ese dato que da ese reo de más de 20 muertos en ese trayecto de que fue abierta, hay que analizarlo y ver por qué está sucediendo. Y sugiero que una comisión de los derechos humanos de la Procuraduría General de la República y de familiares e investigadores de esa rama visiten la cárcel modelo, el recinto penitenciario de Vista del Valle y que se solucione de una vez y por todas estos asuntos de maltrato porque son muchas las denuncias. No permitieron que entrara a las cámaras, no permitieron que fueran ahí periodistas ni prensa ni nada. No sé si es que está prohibido. Sí, bueno, tú sabes que requieren ellos de una autorización. Y desde adentro fue que ellos entonces empezaron a enviar los videos. El régimen penitenciario podría estar entonces en este municipio en peligro en el modo de que se ejecuta ese proyecto. Ese proyecto no contempla el maltrato físico de las personas en conflicto con la ley. Hay que saber también, Fulvio y amable televidente, la sobrepoblación trae consigo una serie de conflictos para el manejo y el buen funcionamiento de una cárcel. Lo sabemos, pero hay que corregir y los propios reos tienen que poner de su parte para que no se conviertan en presa porque estando ahí debe evitarse cualquier revuelta, cualquier situación que trastorne este sistema que bien o mal es el sistema que nos está permitiendo vislumbrar, es decir, ver a futuro que estos individuos a pesar de que en algún momento de su vida han timado a la sociedad y han llevado dolor a la sociedad, puedan reinsertarse de forma equilibrada y oportuna a la sociedad misma luego del castigo. gracias por permanecer con nosotros en de mañana ahí se escucha una música en el fondo de cumpleaños feliz pero enteren a uno para uno darle las felicitaciones mira Fulvio la verdad que las que las redes sociales han hecho una labor informal de la información y a raíz de estos temas de la violencia contra la mujer como individuos se ven auspiciando es decir siéndote protagonista de agresiones burdas como la que andan ahora en el día de ayer una mujer con un niño en brazos como el que pasó que ya se entregó el desamanaje que está pasando vamos a ver ya se escucha la música la música de las noticias con Vladimir Paula muy buenos días Vladimir días hermanos del alma hola Fulvio buenos días hermano aquí desesperado esperándote no te puedes ir Fulvio no no me puedo ir sin antes escuchar tu noticia no Fulvio tranquilo Francis ¿cómo estás? aquí presente Dios las gracias Francis mira que coincidencia justamente estoy observando ahora en Instagram otro video que sale otro nuevo donde otro abusador otro cobarde de verdad sostiene su pareja por la cabeza por los cabellos arrastrándola como si fuera un animal que no hay animales nos dieron una me dieron una información en la misma red de que luego los lugareños los que estaban ahí tratando de que la soltara le dieron hasta con el cubo el agua pero bien que bueno te refiere al último el que el hombre está dándola por los cabellos y le dieron y le dieron hasta con el cubo el agua algunas técnicas barriales como se dice si de algunas técnicas de reducirlo a la obediencia caramba que mira que hay que decir algo nosotros con esto no estamos promoviendo eso no promoviendo nunca ningún tipo de violencia pero de por dios la gente se queda impotente y no encuentra que hacer usted hombre que quiere privar en verdugo y que es tan abusador porque es un abusador quien que maltrata a una mujer trata de controlar esos impulsos porque entonces ahí están las consecuencias se ve la se ve la debilidad de ese hombre de por dios son abusadores son abusadores frustrados mira Francis vamos inmediatamente porque si comenzamos por ahí nos emocionamos y el tiempo es sobre la televisión movimiento feminista vuelve a proponer aborto legal en Argentina una multitud de mujeres y adolescentes vestidas de verde acompañó ayer la presentación de una nueva propuesta para la legalización del aborto en Argentina ante el congreso el proyecto de ley propone interrupción voluntaria del embarazo y que exista una despenalización social del aborto adelante esperamos que sea la última la definitiva son derechos que las mujeres estamos peleando por acceder a nuestra libertad la despenalización social del aborto es un hecho y de los legisladores y legisladoras que no toman registro de ese grito colectivo que fueron las calles de 2018 traicionan a sus votantes ahí están las argentinas el momento de expresarse señores en el ámbito nacional el presidente Medina dice hablará de la reelección en cualquier momento vamos a ver las declaraciones del mandatario de la república dominicana adelante en cualquier momento en cualquier momento lo voy a dedicar para que me hable el tema sí sí está llegando el tiempo presidente ahí está vamos a esperar entonces cualquier momento puede decir el presidente puede ser ahorita mañana pasado expectativa en torno a lo que pueda decir el mandatario de la república dominicana la policía hiere a balazos a supuestos delincuentes en santiago en el vídeo se observa el maltrato de que son víctimas los supuestos delincuentes ahí vemos las imágenes el momento en que la policía señores golpea a estas a estos dos supuestos delincuentes vemos el momento ahí cuando llegan verdad los agentes motorizados agentes lince y comienzan inmediatamente a golpearlo mirenlo ahí hay uno por allá que lo tienen dándole con todo con las culatas con las carchas mirenlo ahí también señores los dos en el momento en que están wow creo que incluso la disparó a uno disparó dos veces ahí increíble señores ahí vemos las imágenes el momento en que esto ocurre creo que sí que si no me equivoco se observa el momento ahí cuando el último viene y le propina dos disparos en las piernas a ese que está ahí si justamente le disparó ahí está mírenlo ahí él le da ese no es el otro cuando viene lo golpean le pegan este se va para donde el otro que está entonces allá se desmontan esa gente se queda con él ahí entonces el que viene ahora el que viene ahora es ahí está mírenlo ahí llega donde él lo golpea la cabeza de nuevo viene y ahí está ahí está cuando le da el disparo y cuando le lanza dos disparos señores increíble ahí vemos las imágenes eso fue en Santiago impactante wow conocerán medidas de coerción contra hombre acusado de castigar hija con blot en la cabeza el video que también se hizo viral señores el nombrado Alberto Sánchez López acusado de violencia intrafamiliar mírenlo ahí el video en el que ese padre castigando a su hija le colocó un bloc en la cabeza escuchemos por el sábado fue sometido ante el juez de la instrucción para conocerle medida de coerción y se aplazó para el próximo miércoles a las 9 de la mañana a los fines de que el ministerio público concluya unas experticias de determinación de daños que se le mandaron realizar a la menor y al mismo tiempo para que la defensa tomara conocimiento del proceso se dice que la madre también maltrataba a la niña han logrado todo esto hemos estado desde el día en que se dio a conocer el video haciendo las interrogatorias del lugar y esa parte no la hemos podido todavía determinar bueno estamos acusando de tortura y violencia intrafamiliar evidentemente bueno estamos solicitando presión preventiva y eso es lo que esperamos para que sirva como ejemplo para los demás padres de saber de que no se pueden exceder en cuanto a lo que ellos entienden que es un castigo por resolver esto sirva de ejemplo señores porque ni a los animales se maltrata de esta forma esto es una tortura como decía el abogado ahí está la policía nacional lanza sistema de identificación ciudadana y despuración biométrico el sistema de identificación biométrico permitirá despurar a los ciudadanos y vehículos al momento de su detención escuchemos el director de la policía adelante la policía puede depurar a una persona que nosotros estamos buscando sin embargo el centro de monitoreos siempre va a saber a quien él depuró a quien él depuró y si él no no hizo preso a este individuo que nosotros estamos buscando entonces el policía deberá responder por su actuación Constantino lo estamos probando lo vamos a poner a funcionar dentro de dos meses hay una serie de pruebas que se están haciendo para ajustarlo con lo que tiene que ver con la plataforma de la policía bueno ahí está señores interesante entonces este nuevo sistema miren vamos a ver entonces las imágenes de lo que hablábamos hace un momento este video que fue colgado también ayer donde este hombre se ve maltratando a esa fémina miren esto mirenlo ahí una vez más ese abusador miren como sostiene la mujer por lo cabello la arrastra ahí increíble y a pesar de que en ese momento los moradores quienes estaban ahí le advertían le decían por favor suelta la déjala no la maltrate como quiera era un matatán veo una niña que sacan una niña también señores al parecer también había una pequeña con la señora wow increíble por encima de todo lo hizo ese abusador en el video se observa como este hombre hala por el pelo a esa mujer frente a la vista de varios hombres ahí vemos las imágenes señores increíble impactante y se agrega Francis lo que tú decías hace un momentito verdad de que posterior a este hecho este verdugo fue le aplicaron técnica barrial porque no tempero el llamado lo que le decían ahí por favor suelta la suelta la no de todas formas mírenlo ahí como la trata como si fuera un animal y ahí está entonces cuando se produce ya que finalmente la sueltan lo que ocurrió con él imagínense ustedes repito con esto no estamos propiciando promocionando ningún hecho de violencia pero de por Dios caramba impactante ahí está miren entrando ya en el ámbito local regional sacerdote critica la política de género que se pretende implementar en el sistema educativo en nuestro país ya el episcopado dominicano se pronunció también en el día de ayer rechazando la implementación del nuevo sistema educativo de política de género escuchemos a Isaac García adelante nosotros estamos ante un hecho necesario que es que todo el mundo tenga su lugar en la sociedad el lugar que le corresponde por su dignidad de ser persona pero cuando las cosas se quieren llevar hasta el extremo entonces se constituye en un perjuicio para la sociedad ni la iglesia ni ninguna entidad del mundo puede oponerse a que la mujer obtenga el lugar que le corresponde en la sociedad pero una filosofía de género como se quiere implementar tangencial que donde lo bueno se convierte en dañino porque se lleva a tal extremo que entonces pasa a una exclusión y lo que se quisiera hacer de bondad entonces se convierte en perjuicio para la sociedad en confusión para nuestros niños y una formación equilibrada como es poder llamar hombre y mujer las declaraciones del padre y saad la posición de él como sacerdote miren el director del hospital san vicente de paul asegura que la joven que murió luego de la extracción dental fue atendida debidamente escuchemos entonces las declaraciones del doctor francisco javier ureña adelante la paciente vino aquí con un problema la cual bajo protocolo ameritaba la extracción de una muela como bien conocido por la persona en la extracción de esta muela se realiza se le hacen las indicaciones del lugar en lo que se contempla el uso de antibióticos y analgésicos la paciente más luego va por el área de emergencia porque presentaba un dolor a nivel del área de extracción la cual se le se le aplican analgésicos y se le recomienda que vaya a la consulta de odontología nuevamente a la cual la misma no asiste alrededor de una semana más tarde la paciente es atendida en un centro privado donde fue ingresada al área de cirugía para un drenaje de una complicación propia de una infección dentaria en este caso lo que se conoce como una angina o absceso de leduin que provoca la obstrucción de las vías aéreas por lo cual en ese centro privado a la paciente se le colocó una traqueostomía que es un dispositivo que se coloca a este nivel para que ella pudiera respirar y es enviada inmediatamente a nuestro centro de salud e ingresada en el área de unidad de cuidado intensivo donde lamentablemente la paciente fallece nosotros nos unimos al dolor de la familia entendemos que como hospital hicimos lo que a nosotros no correspondía hicimos nuestras funciones de atención al paciente desde el inicio hasta el final ahí está la posición lo que dice el director del hospital ayer escuchábamos vía telefónica justamente lo que él nos decía y ahora lo amplía mucho más señores bueno miren protestan exigiendo agua potable en la comunidad comunidades de aquí de San Francisco de Macorís los sectores Madeja y Espínola y otros sectores aledaños realizaron una caminata hacia la oficina de la dirección regional nordeste del Instituto Nacional de Agua Potable Alcantarillado y Napa exigiendo una solución a la problemática que los mantiene sin el servicio de agua potable adelante protestándole a Napa por el agua que ya estas comunidades tienen ocho meses sin agua e Napa le está vendiendo el agua a las tres fábricas procesadoras de agua de la comunidad de Madeja nosotros decidimos realizar esta marcha ya hemos hecho piquete en la comunidad hemos visitado el gobernador hemos visitado a Napa más de diez veces y no nos han hecho caso nosotros la comunidad ha decidido a picar en la calle de Inapa de baratar la tubería entera porque Balaguey nos puso la tubería a nosotros y la están cogiendo agua randy agua rosa y agua delirio nosotros la comunidad hemos decidido mañana va una comisión supuestamente como ellos dicen los técnicos que nunca lo hemos visto que van mañana los técnicos a chequear el agua si mañana ellos no nos resuelven nosotros estamos dispuestos a picar en la tubería frente a agua randy a delirio ya todo el mundo hay pasa lo que pasa nosotros no tenemos miedo ya nosotros estamos decididos a que nos maten por esa agua ya se acabó eso en esta señores suspenden maestro por conflicto con estudiante en Villarriba las autoridades del ministerio de educación suspendieron por 30 días y sin disfrute de sueldo el maestro Carlos Alberto García quien sostuvo un conflicto con un estudiante en la comunidad de la reforma de Villarriba vamos a escuchar adelante queremos que lo respondan queremos que lo respondan queremos que lo respondan Pedro tuvo un problema en la escuela con la directora que hay actual ahora ella quería el puesto de Pedro y maquillaron a una muchacha diciendo que Pedro le iba a dar una galleta para poder sacar a Pedro del puesto porque esa es una inrespetuosa esa directora lo que le gusta está haciendo maidad y ahora mismo quieren hacer otra maidad con el profesor Carlos Alberto García ¿cuál la maldad que quieren hacer? estupenderlo cancelar y eso que viene por ese hombre eso es políticamente que ellos se lo están haciendo a él oye porque esos muchachos no lo aguanta nadie van a ser sometidos a la acción de la justicia por querer poner en tela de juicio mi personalidad porque doy una vuelta redonda y nadie me pisa la cola porque soy serio honesto y trabajador bueno señores ahí están sus declaraciones increíble mujer denuncia está siendo amenazada de muerte por su esposo en esta ciudad vamos a ver entonces señores las declaraciones de Brígida de Aza la denunciante adelante a veces amenaza a tu amiga que me da deseo de llorar ¿qué le amenaza a usted? a veces me amenaza que me voy a entrar a palio anoche anoche antes de irme para la escuela ya que estaba lista salí huyendo me dijo yo te voy a matar ahora mismo yo te voy a matar ahora mismo yo estaba en la habitación entonces yo pensé bueno si viene con alma o con colín yo cojo y le digo pero es quien la amenaza te va a matar el oposor y por qué está llegando pues si ya él le estaba a matar otra vez si pero que yo estoy en la casa porque él no me ha resuelto con la casa que él dice que me va a resolver y no hace ni tres meses que estaba preso ahí mi padrazo y él no prometió lo que lo que dijo bueno yo quiero que la casa se venda y que me dé lo que me toque a mí entonces en la fiscalía dijo una cosa y en la casa dice otra las declaraciones por parte de esta mujer de por Dios hay que prestar atención a esta situación autoridades por favor vamos a darle prioridad a estos casos wow ratifican medida de coerción contra acusado de tentativa de homicidio en esta ciudad la prisión preventiva fue renovada por espacio de tres meses a Densi López a quien se le acusa de disparar contra Víctor Jesús Alegría mejor conocido como Nino Alegría ahí vemos las imágenes de lo que ocurrió ayer en el tribunal ahí está señores así que ratificada la medida de coerción contra el acusado de la tentativa de homicidio ahí están las imágenes estudiantes exponen trabajos realizados en el Politécnico Vicente Aquilino Santo miren esto señores los trabajos ya en el área de evanistería que realizaron los estudiantes del Politécnico escuchemos esta es la actividad que realizamos todos los años son los trabajos de presentación de los muchachos que ellos han realizado durante el año un trabajo muy arduo cansón para decírtelo así muchos esfuerzos cansancios a veces hasta hambre hemos pasado en el taller con el esfuerzo con lo que hemos estado trabajando para nosotros es un orgullo un privilegio poder entregar a la sociedad lo que son técnicos profesionales en este caso en el área de evanistería tanto lo que tiene que ver con las áreas académicas como lo que tiene que ver con las áreas industriales me siento super super feliz porque el esfuerzo de estos maestros se ve reflejado en esos equipos que ya han terminado y una de las partes que más me ha motivado es el nivel de desarrollo y la competencia que ha demostrado los estudiantes en la presentación de sus muebles y sus confesiones bueno ahí está interesante esto señores directora ministerio de la mujer de la provincia de Duarte a propósito de esos hechos de maltrato físico condena la agresión de hombre contra mujer lo que ocurrió en TENAR en las Serrenas específicamente escuchemos a Elvania Peña adelante es un llamado completamente a los hombres a las mujeres principalmente a los hombres que recuerden que viene de un vientre de una mujer que el maltratar a una mujer es maltratar a su madre y a sus hijas y muchos años de maltratar a una madre en esa forma que ese hombre lo hizo con palabras jocena dentro de sus menores dentro de sus niños ese hombre no merece estar suelto ni merece solamente seis meses de medidas de coerción yo hago un llamado a las autoridades a que sean más fuertes con las medidas con este tipo de hombres y este tipo de hombres debe ser evaluado por salud pública también porque entiendo que tiene trastornos mentales porque ya se están pasando con los maltratos hacemos un llamado al hombre que reflexione que viene de una mujer ahí están señores las declaraciones y así mismo es así mismo es que les merece ir a la cárcel por abusador miren el agua número uno en consumo de todos los norestranos es agua randilar 100% purificada con sistema osmosis tan dominicana como tú llámenos al teléfono que aparece en pantalla para servicio de domicilio porque no es lo mismo un botellón de agua que un botellón de agua randilar y ahora en su nueva presentación miren esto señores tu botellita en una fundita la misma cantidad de agua de la botellita pero en esta funda que solo cuesta 5 pesitos agua randila exquisita señores no hay tiempo para más hermanos del alma Francis Fulvio es todo por el momento regreso con ustedes gracias un feliz día hoy en este 29 miércoles de mayo dice Francis este caso de la policía bien delicado porque nos recuerda hace unas semanas lo que pasó aquí en San Francisco de Macorís que ya doblegado ya sometido lo maltrataron en el suelo le dispararon y murieron los dos individuos aquí en Macorís y ahora se repite en Santiago por suerte solamente están heridos policía hiere a balazo a supuestos delincuentes en Santiago ustedes vieron ahí el video donde se observa el maltrato que le dan a la víctima a los supuestos a la policía a los supuestos delincuentes que no han sido juzgados no han sido llevados a un estrado no se le han declarado sus derechos nada simplemente fueron alcanzados tumbados del motor y inmediatamente le entraron a golpe ahí no se le leyó sus derechos para nada entonces lo que está pasando en la policía eso es grave gravísimo y ahí sometido ustedes vieron el video que quiero que lo pasen otra vez por favor producción cuando la policía lo maltrata y también le dispara a uno de ellos dos disparos en el caso este de Santiago eso no se puede andar compañero tibio eso no se puede andar con una simpleza eso hay que castigarlo con todo el rigor de la ley para evitar que vuelva a suceder sucedió aquí recientemente y ahora está sucediendo en Santiago observen ya ellos están en el suelo lo tumban y en el suelo rompen entonces a darle de todo le dan con la cacha le dan con los palos le dan con los pies le dan con las manos y encima de eso también le disparan ese caso con ese video que se tiene ahí observen eso ustedes miren 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 ese caso debe de investigarse totalmente hasta las últimas consecuencias e ir limpiando la policía de individuos así ¿por qué? porque todo individuo ya sometido lo que hay que leerle los derechos y llevarlo a la justicia pero cómo se le puede permitir que la policía sea quien tenga la justicia en las manos empañando el papel que está haciendo la policía porque en grosso modo la policía está haciendo un buen papel está trabajando quiere ayudar pero hay individuos dentro de la policía que dañan el proceso que dañan la iniciativa que se están tomando ahí dentro que dañan el buen trabajo de patrullar y cuidar la calle por cierto en un país con poca seguridad tenemos es a la policía y dentro de la policía lo único que nos cuida entonces dentro de la policía que hayan policías así para que dañen la imagen de la policía eso hay que erradicar bueno mientras tanto yo siempre he dicho que el silencio de la gente buena es la la vía de la gente mala a cometer sus fechorías en la verdad que que nosotros tenemos que levantar la voz por aquello que no la tienen y ojo soy un radical en el entendido de que no se le puede seguir permitiendo espacio a la delincuencia el trayecto que hemos recorrido de combinación burda de negocio rentista que le ha resultado a la delincuencia conjuntamente con delincuentes uniformados que hay mucho pero la institución hay que preservarla y resaltar las acciones de los buenos hombres y separarlo la sociedad tiene que estar vigilante que las garantías que se que se dice tener el estado social democrático y de derecho se cumplan y otro que hace silencio y que le ha ido muy bien con el silencio es el presidente Medina que por fin abrió sus labios para decirle a una periodista en cualquier momento oígame eso que estamos en vilo la sociedad está en vilo hasta que el presidente no hable uno ve la historia y como se obtenía del faraón o del o del monarca una opinión directa inaccesible de eso no es que se trata y eso que todos los ciudadanos tenemos el derecho de que nuestro presidente que es pago con los recursos que generan los impuestos nos diga cuál es su visión sobre cada uno de los temas para uno saber si le acompaña en esos proyectos de la misma manera que él hablaba cuando estaba en campaña que hablaba bastante expresando su programa de gobierno de esa misma manera debe hablarle al pueblo también expresándole qué se está haciendo en asunto de seguridad ciudadana qué se está haciendo en asunto de salud qué se está haciendo en asunto de vivienda qué se está haciendo en asunto de agua potable y todos los males que aquejan la sociedad dominicana por centenares de años y 20 años de gobierno no han sido suficientes para resolver un solo problema del pueblo dominicano y nos tienen con temas que ellos ponen en la palestra todos los días temas diferentes para mantenernos embullados por otro lado el circo de Roma dándole romo y fiesta y diversión y mucha droga en la misma policía vemos con beneplácito que haya un sistema biométrico de identificación de personas y que lo tendrán los agentes en los distintos puntos del país y sobre todo cuando se haya percibamiento es decir cuando haya persecución o cuando haya una revisión o requisa de momento en algún lugar puedan depurar instantáneamente a los individuos y una cosa importante que dice el director de la policía es que si es visto si ese individuo que se detiene y en la parte biométrica se le ve que tiene falta grave con las leyes dominicanas y ese agente no hace nada o recibe soborno y no lo detiene eso inmediatamente se va a reflejar en el informe electrónico supongo que en ese caso que estamos viendo en pantalla de abuso policial de estos individuos como pasó aquí pudo haberse evitado la muerte totalmente si ellos ahí en vez de darle un disparo lo que le dice venga acá usted tiene derecho a permanecer callado usted tiene esto tiene derecho a un abogado a una llamada pero antes vamos a hacerle y le ponen la identificación y se identifica que no tiene ninguna ficha no creo que le eso no justifica nada nada no lo justifica entonces esperamos que proteger la institución para la sociedad que es la que contamos es prioridad y que se vayan dando los casos de identificación de abusos para que así también pueda la misma autoridad sustituir a quienes no deben estar en las filas porque se trata de un asunto de derechos fundamentales Dios libre a uno del mal que a otro le suceda ni el que anda en la calle verse involucrado en una porque un policía entendió que tú eres un delincuente así no mira como estamos sufriendo la pérdida de estos muchachos si mira por otra parte se colgó un video de otro hombre maltratando a una mujer frente a su bebita a una niña y corre más que una galguinea a una niñita que tiene entre los brazos y otra y otra niña que tiene también que hay ahí presenciando eso ay no ese video nos refleja a nosotros los niveles educativos de nuestro pueblo apenas llegamos a un sexto grado y un sexto grado que no sabe interpretar lo que lee un sexto grado y hay que ver quizás cuando él le enamoró los pianitos que se puso no y hay que verlo corriendo cuando le caen atrás cuando lo logran soltar cuando logran hay que verlo como corre ese valiente hombre haciendo eso hay una llamada no se cayó sinceramente estos ah si hay una llamada vamos a darle paso estos episodios son bochornosos y asquerosos vamos a darle paso a la llamada buenos días buenos días caballeros buenos días buenos días buenos días Miguel nos habla quiero que ustedes con la información que tengan me aclaren y es cierto que yo oí un programa esta mañana de Santo Domingo donde habló de que el señor Marlon Martínez había sido internado en una clínica por un simple molente o dolor en el tobillo en una clínica cuyo cuyo cuya clínica yo no la voy a mencionar aquí Marlon Martínez Marlon Martínez fue ingresado a un centro médico en Salcedo por un dolor en la rodilla sin permiso sin permiso lo sacaron sin permiso eso dijo el actuante procurador lo que entendemos es que fue fue llevado por dos custodios sin la debida sin el debido protocolo y se le vio y se tomó foto y anda en las redes sociales ciertamente que fue trasladado a un centro de salud pero no tenemos no tenemos datos si fue ingresado o permanece allí lo que si es que eso se está dando en nuestro país porque incluso la seguridad del mismo muchacho está en juego ahí totalmente totalmente y eso es dar mala cuenta de lo que es el sistema cuando se sale de la de las reglas si producción tiene un trabajo realizado sobre aquella joven que falleció tras tomar frasco de pastilla solicitaron de alta a petición Francisco Javier Ureña quien es el director del hospital afirmó al ser cuestionado que los familiares de la menor Dulce María Rodríguez quien falleció tras tomar un frasco de pastilla pidieron la de alta a petición y se llevaron la joven a la casa ahí tenemos las imágenes que están presentando ya creo que tenemos las y la declaración de Javier están ya colgadas vamos a escuchar a Javier bien este caso fue sonado Francisco porque es una joven que no le permitieron continuar con su relación amorosa que ella había tenido por internet y cuando regresó pues la madre le dio algunos consejos verdad y ella decidió quitarse la vida se ingiere pastillas en grandes cantidades que dice que fue un acetaminofén no sabemos y fue ingresada al hospital entonces se fugó la volvieron a llevar y después que estaban dándole los seguimientos en el hospital a petición de la familia de acuerdo a lo que expresa el director del hospital Francisco Javier Ureña fue dada de alta a petición de la familia para llevársela a su casa y esta joven murió Dulce María Rodríguez cuando hablan de petición de la familia que hay un documento que se le pone a firmar de petición y de descargo eso hay que aclarar ya están listas las declaraciones vamos a escucharla esa paciente cuando la misma fallece fruto de la ingesta de unos medicamentos que según prefieren los familiares fue un frasco lleno de acetaminofén que es un medicamento de uso común en la ciudadanía le provoca un fallo hepático o sea la dosis que ella tomó fue muy grande lo lamentable del caso es que esto no produce una sintomatología tan rápida sino que el paciente puede haber ingerido todo en corto tiempo se va a su casa como ellos se fueron porque se fueron por una de alta petición cuando llegaron al centro ¿cómo ha sido una de alta petición? es una de alta petición al paciente que los familiares y el mismo paciente firman que se quieren ir que no quieren seguir que lo sigan atendiendo en la institución es una de alta petición es voluntad la voluntad del paciente la voluntad de los familiares que lo representan en caso de que son menores si el padre firma es responsable de la situación aunque hay situaciones donde nosotros como hospital cuando hay algunos casos nos hacemos a veces tenemos que oponernos hasta de alta petición para evitar que una persona pueda fallecer ¿es cierto que ella llegó aquí sin familiares? ¿que llegó acompañada de...? ella vino con el ministerio público porque ya había una situación donde se ve identificado que ella había tenido otro intento suicida o de autoridades correcto según testigos hubo un doctor aquí o algunos doctores que le dijeron como que eso no le va a matar a ella que se podía ir a su casa ¿qué es cierto en eso? bueno ya esos son comentarios que salen al medio que nosotros no podemos decir sí o no porque no lo escuchamos nosotros indagamos con el personal médico nuestro sí hicimos un informe de un análisis con ellos de que fruto de ese tipo de comentarios que pudiesen ser verdad o no nosotros lo que le dijimos a ellos que en una reunión con ellos que debemos ser cuidadosos a veces con los comentarios que podemos externar o que pueden ser malinterpretados por los pacientes o por los familiares y tener un desenlace luego que pudiese generar algún tipo de conjetura en relación doctor el ministerio público ha realizado alguna investigación con relación a este caso no tenemos datos que el ministerio público le haya dado continuidad en el análisis de este caso en conclusión aseguran usted entonces que ellos pidieron la de alta de la menor bueno eso es lo que cuenta incluso en nuestro expediente tenemos un papel firmado por la misma donde ellos piden su de alta petición nosotros tuvimos dos reuniones con la madre de la joven ella está consciente del trato que se le dio en el hospital cuando tuvo su segundo ingreso que fue ingresada inmediatamente tuvo una unidad de cuidado intensivo y realmente lo que lamentamos y la misma madre lamenta mucho es la forma en que ella dice que probablemente el médico le habló de que era una situación que ella se lo había buscado cosas de esa naturaleza que entendemos que nosotros aquí no estamos para juzgar a nadie sino nuestra misión es dar servicio a la persona independientemente de lo que haya sucedido ¿el médico admitió haber dicho eso? no, no tenemos admisión de parte de ningún personal de que eso se haya dicho vuelvo a decir es una situación que se ha comentado pero nosotros no tenemos constancia de que el médico haya estrenado de escuela si lo dijo son palabras las palabras no quedan registradas a menos que usted no tenga una grabación un concepto para exerción ahí está Ureña no es fácil Ureña despejando todo tipo de dudas hace su su punto de vista lo hace público como director del centro y obviamente que al parecer en este caso como en los anteriores estos jóvenes no han tenido el debido seguimiento y reposo a los fines y en este último que se presume o se ha dicho que es producto de una situación emocional de la joven que decidió tentar contra su vida y cometer lo que cometió es lamentable que se esté dando casos como estos y que a diario bregamos en las noticias informaciones y que en el hospital San Vicente de Pauro se ve envuelto por esa dejadez a veces los familiares los mismos jóvenes son un poco rebeldes ¿verdad Fulio? entonces el seguimiento médico es fundamental y la disciplina no es el hecho de que uno quiera bueno vamos a darle de alta para luego estar en el corre-corre esto es lamentable que no se tenga una comprensión de cuáles son las responsabilidades de cada quien mira son casos prevenibles son casos que se pueden salvar entonces yo creo que desde el mismo hospital debe de haber dentro del protocolo una garantía de seguridad con los familiares al tratarse de jóvenes pueden ser jóvenes que ya sean adultos o menores de edad para continuar para continuar con las indicaciones fuera del hospital ok ya lo enviamos al hospital pero ese lazo ese lazo de responsabilidad tiene que mantenerse como que debe de haber una seguridad en la responsabilidad de la continuidad de mantener de mantener el tratamiento se pudo evitar la muerte de esta joven que ingirió pastillas y también la otra joven que murió por el asunto molar vamos a escuchar este contacto telefónico buenos días buenos días felicidad de ustedes son dos personas muy valientes sinceramente lo necesitan yo quiero opinar sinceramente hay que sinceramente tener un paciente allá en emergencia para vivir esos casos porque sinceramente hay que pelear por el paciente para que uno para no dejarlo morir yo he vivido experiencia tanto en los dos en el hospital si y en el seguro ya muchísimas gracias desde luego que hay muchas limitaciones en el sistema de salud apenas tenemos 1.6% pero como ella dice hay que hay que luchar por el objetivo de su paciente por su familiar hay que luchar pero el sistema tendrá que retribuir en gran medida resolviendo estos casos y que no se vuelvan a repetir por una muela que no se pierda una vida por indisciplina que no se pierda que no se pierda una vida por falta de de cuidado y seguimiento y de comunicación con su médico que no se pierda una vida a propósito hacer un llamado al director del hospital a nuestro amigo Francisco Javier Ureña esa es la joven esa es la joven que tomó pastillas para quitarse la vida hacer un llamado a nuestro amigo porque me dicen que la seguridad nocturna en el hospital es débil que entra mucha gente y sale mucha gente buscando cosas afuera que no tiene que buscar y llevando y usándola ahí dentro también es algo delicado tomar atención en ese detalle que es bien delicado tenemos informaciones que ingresan al hospital ciertas drogas de uso común y salen también y la usan dentro de noche de noche es bien delicado lo que estoy diciendo esas informaciones las tenemos que hay que duplicar la seguridad nocturna en el hospital ya ustedes saben que el hospital está en un entorno de unos sectores bien populosos y cosas que se dan afuera se viven en el hospital vamos a escuchar este contacto telefónico buenos días buen día ¿cómo están? buen día bien yo quiero decir algo y dejarte aclarar que no es mi intención juzgar ni responsabilizar a nadie como lo hacen ustedes que dan una opinión neutra con valor pero sin juzgar en el caso de esta joven entiendo yo que debió tomar el caso el ministerio público y si alguna autorización de edad realta debieron solicitarlo ellos ¿por qué? por el historial de esta joven que ya había atentado con su vida y que fue el ministerio quien la llevó al centro no la familia entonces debemos tomar esto en observación casos así se hace responsable la justicia o las instituciones no la familia quien no pudo en dos ocasiones evitar que esta joven tomara una acción así vamos a estar alerta en esto y pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine como padres y nos guíe de cómo formar criar y proteger a nuestros hijos muchas gracias muy buena opinión muy válida su opinión usted ha resuelto realmente fue ingresada por el ministerio público esa parte la había perdido en el trayecto y eso fue y es válido que usted haga las referencias al ministerio público que ya tenía bajo custodia por el intento de esta joven como segunda vez de tentar contra su vida y saber quién fue que hizo la petición si fue el ministerio público o simplemente que a raíz de ahí la familia tomara el mando si bueno tenemos también el otro caso que hemos estado dándole seguimiento desde aquella de mañana donde se hizo la denuncia sobre los reclusos de la de la penitenciaría de Vista del Valle la correcional de Vista del Valle y otros medios que también lo hicieron pero desde mañana le hemos estado dando seguimiento a eso escuchamos a los reclusos escuchamos también a la parte de la procuraduría y ahora vamos a escuchar también a los familiares a una madre a una madre de un recluso que está en la cárcel correcional de Vista del Valle vamos a escuchar a esta madre a ver qué nos dice que se ha encontrado que lo quieren lo quieren ¡Vamos! 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 ¡No, no, no, no! ¿Qué piensas que hay ahí? Oigan, yo lo denuncio formalmente al director de este centro de Vistar Valle. Si a mi hijo me le pasa algo, lo acuso formalmente y rotundamente a Luis de la Cruz, el director de este centro. Tiene tres meses que llegó aquí y está maltratando todos esos presos que hay ahí. No le dan comida, lo matan a palo. Mira el muchacho que se murió el domingo, fue a palo que lo mató. ¿Qué información ha recibido usted de su hijo hasta el momento? Que anoche, porque él llamó a Alex y le estaba explicando a Alex todo lo que estaba pasando. Ellos vinieron a las doce de la noche a sacarlo, para matarlo a palo. Y los presos lo cerraron, le quitaron la llave para no dejar que lo sacaran. Porque los presos sabían, los compañeros, que era matar y lo que iban. ¿Tema usted por la vida de su hijo ahí adentro? Claro que temo, porque es el único que tiene capacidad para denunciar ese asesino que hay ahí adentro. ¿Eso hombre es un asesino? ¿Cómo ahí viene ese? Ese es un centro para rehabilitarlo con los presos. No para maltratarlo como él lo maltrató. Con tres meses que tiene que llegó aquí. Porque usted ha recibido alguna otra noticia de los otros directores que han estado aquí, de ninguno. Nada más hizo él pisar aquí, para maltratar todos esos presos que hay ahí. Es justo eso. Él es un hombre, él tiene que tener valor. Si él tiene alguna niña con algún preso, que lo saque y se vayan a la trompa. Que yo lo pido a él, a la trompa. A lo pido a él. Si tiene valor, que no es nadie. Es una mierda. ¿Hombre suyo, señora? Lucila Toribio Martínez. Yo soy la mamá de Rubén Darío Cruz Martínez. Y él se llama el director Luis de la Cruz. Tenemos una madre que está bien clara, bien clara y precisa de lo que es ese sistema. Miren, esto hay que tomarlo con mucho cuidado, porque hay denuncias. Yo puedo pensar que se esté creando toda una situación para hacer saltar del puesto al director. A Luis de la Cruz. Que es importante que estamos detrás de que él nos dé una respuesta y que él desmienta de que en ese centro y en su gestión se esté dando. Pero, en estos mismos momentos, y advertimos a las personas, a las autoridades, que atiendan lo que puede estar sucediendo en estos mismos momentos, según tengo informado, de que en la cárcel pública de Bíster Valle, los presos han tomado la decisión de hacer un conato, hay algo parece ser de cuidado. Y esperamos que no se pasen a mayor y que pueda haber un entendimiento real, porque también tenemos que tener el cuidado, vuelvo y repito, de que no sea un asunto meramente de interés particular de un sector o de un grupo por querer hacer saltar al director. O que nos den las explicaciones de que ciertamente todo esto es producto de una indebida aplicación de las reglas. Bueno, esa cárcel estaba tranquila, hace unos meses entró Luis de la Cruz e inmediatamente empezaron los problemas. Entonces, ahí es que está. Tengo que darle la presunción. Su presunción de inocencia, yo se lo estoy conservando. Hasta tanto tengamos con claridad lo que está pasando. Lo informe que tenemos es que los presos en estos precisos momentos están en un conato, que puede convertirse en algo peor. Si no actúan rápido las autoridades, hay que tratar de evitar que se pierdan vida. Ellos están protestando por la situación que están viviendo ahí. Han hecho lo propio, han denunciado, han usado las redes, han usado diferentes entidades, entre ellas Odilín Morel, también familiares. Y vemos como esta madre preocupada expresa su temor por la vida de su hijo. Que ha sido el denunciante. Que ha sido el principal denunciante de lo que está sucediendo ahí. Por lo tanto, las autoridades tienen que hacerle frente a esto. Procuraduría. Y derechos humanos también. Procuraduría, derechos humanos, policía nacional, El ejército tiene que intervenir mixto a detener y la gobernación que procuren de intermediar para que definitivamente se regrese o se retorne a la calma, al centro. Repetimos, se nos informa que en estos precisos momentos, a raíz de estas declaraciones que hemos presentado que fue recogida en esta misma mañana, se dice que hay un conato en Vista del Valle, específicamente en la cárcel, producto de estos días de denuncias y presentación del caso en nuestro programa. Lamentamos todo lo que está aconteciendo, se le ha advertido, se le ha dicho, y conocemos y reconocemos que el sistema penitenciario dominicano ha ido avanzando y se ha procurado dignificar, aparte de que se está castigando por la decisión de un juez que luego de haberse reunido todo cuanto pesa en esas sentencias que individualmente cada uno está pagando, también tienen derecho a la vida, a la salud, a la alimentación, al esparcimiento y al desarrollo de sus capacidades intelectuales, como lo están haciendo los jóvenes que durante espacio libre, a pesar de que están en condena y están cumpliendo una condena de 20 y 30 años, están asistiendo a la universidad de forma conjuntamente con los demás estudiantes. A eso se le llama espacio libre para poderlo reinsertar en la sociedad. Bueno, ya concluimos por el día de hoy y deseándole un feliz resto de día y recordarle que mañana es nuestra cita otra vez en De Mañana. No se lo pierda. Bueno, y a decirle, manténgase informado a través de Telenor, de NTN, la noticiero Telenor, porque sé que están hacia la cárcel pública Víster del Valle, dándole seguimiento a lo que está aconteciendo en estos momentos. Esperamos que no pase a mayores y que la calma y la paz retorne a ese recinto. De Mañana